El Partido Comunista Chino ha intensificado sus esfuerzos para perseguir a Falun Gong, incluso cuando el país se enfrenta a los desafíos de la pandemia, las inundaciones, la recesión económica, la crisis de escasez de alimentos y el deterioro de las relaciones internacionales. Recientemente, The Epoch Times obtuvo documentos internos de varios gobiernos locales que revelan que la persecución a Falun Gong está vinculada al desempeño de los funcionarios locales y también se han integrado a las diversas campañas políticas del PSC, entre ellas la antipornografía, la construcción de seguridad y la rehabilitación del pueblo. Incluso en las políticas del régimen para el control y la prevención de pandemias, hay contenidos relacionados con la supresión de Falun Gong. Frente a tantos desastres y a esta pandemia, la mayor preocupación debería ser la enorme pérdida de vidas y bienes. Sin embargo, los gobiernos del PSC en todos los niveles pretenden ser sordos y mudos, simplemente ignorando esas cosas. Lo que quiere hacer es crear una atmósfera para desviar la atención de la gente y hacer juegos políticos. La persecución a Falun Gong es con lo que todavía puede jugar. Según un documento confidencial publicado por el Departamento de Organización del Comité del Partido Municipal de Fujian, en la provincia de Anhui, el grado de supresión de Falun Gong se utiliza como indicador para evaluar el desempeño de los miembros del Partido Comunista en la provincia. Estoy en el sistema del PSC. Sé que el método consistente del PSC para controlar sus burocracias subordinadas es a través de la intimidación y el soborno. Utiliza este método para controlar a todos los funcionarios, usando esos indicadores para evaluar su desempeño y vincularlos a sus promociones personales, bonos y beneficios, etc. Se pretende coaccionarlos para que hagan el mal. Sí, está bien. Según un informe de Minhui.org, un sitio web con sede en los Estados Unidos que proporciona actualizaciones de primera mano sobre la práctica espiritual y su persecución, los adeptos de Falun Gong han sido el blanco de la policía local que cumple órdenes de barrer con las pandillas y los males. Acosar, arrestar y condenar a los practicantes de Falun Gong es recompensado con ganancias políticas. Incluso los prisioneros en los centros de detención dijeron, arrestar a esta buena gente es lo que se llama barrer y eliminar los males. Todos sabemos que Anhui es una zona de descarga de inundaciones. Mucha gente local está seriamente afectada. El gobierno de Anhui no tenía ninguna medida efectiva para ayudar a estas personas a hacer frente a un desastre tan grande. En su lugar, introdujo estas políticas para continuar reprimiendo Falun Gong. Puedes ver lo desvergonzados que son los funcionarios locales que actúan para su beneficio personal. Otro documento obtenido por The Epoch Times revela que la persecución a Falun Gong es una tarea importante y cotidiana para los funcionarios locales del distrito de Guye en la ciudad de Tangshan, provincia de Hebei. El documento muestra una tabla que desglosa las tareas entre las autoridades que tienen como objetivo aumentar la presión sobre Falun Gong. Se asignan tareas específicas a los líderes de distritos subcontratados, a las unidades responsables, a los líderes de sección subcontratados y al personal participante en varios pueblos y vecindarios. The Epoch Times también obtuvo documentos internos de las autoridades locales de Xinjiang que detallan la persecución a Falun Gong en la región. Entre ellos, dos documentos del condado de Huochang de Yili incluían la supresión de Falun Gong como una de sus principales tareas. Los abogados de derechos humanos de China continental Xie Yangyi y Xie Yang señalaron en una carta abierta a la Unión Europea. Hoy en día, el mayor problema de derechos humanos está en China. Y el mayor problema de derechos humanos de China es el tema de Falun Gong. Dijeron que si tratan con injusticia a Falun Gong, el país está en peligro. El PSC ha utilizado todos los poderes del país para suprimirlo durante más de 20 años, pero no ha desaparecido. Es un grupo de fe que no ha sucumbido. Estos practicantes de Falun Gong han expuesto continuamente la verdadera naturaleza del culto del PSC a la gente en el país y en el extranjero durante estos años. Ahora, más de 360 millones de chinos han renunciado al Partido Comunista Chino y sus organizaciones afiliadas, a pesar de la severa persecución a Falun Gong. El movimiento de iluminación de los practicantes de Falun Gong es lo que el PSC realmente teme. Liu también dijo que el PSC se dirige hacia la destrucción mientras continúe persiguiendo a Falun Gong.